Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es cuando tenemos un tempo rápido. Cuando tenemos un tempo rápido, las cosas ya son completamente diferentes en muchos casos o en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando tenemos un tempo realmente rápido, la dinámica fuerte, fortísimo y la triple F no necesitan y no implican realmente tener que hacer un gesto grande. Supongamos que tenemos, no sé, un tempo de negra 120, 4 cuartos y fortísimo. Yo no recomiendo dirigir fortísimo a esta velocidad con este tipo de gestos. Más vale usar estos otros recursos que hemos visto antes, mantener el gesto pequeño para mantener además la precisión. Lo difícil en el tempo rápido, en las horas de tiempo rápido, es mantener la precisión rítmica, dirigir con menos de todo el brazo, con el codo o con la muñeca y conseguir la dinámica de forte para arriba con el resto de los recursos que tenemos a mano. En algunos casos, con el piano y el pianísimo, suele pasar que necesitamos hacer un gesto grande, a pesar de que es un pasaje pianísimo. Por ejemplo, estamos en un sinfónico coral y necesitamos que los instrumentistas, la orquesta o el ensamble instrumental nos vea bien, porque puede ser un pasaje complejo rítmicamente, y el coro tiene que cantar pianísimo. Los instrumentos no necesitan que hagamos necesariamente un gesto pequeño para tocar pianísimo, porque lo ven en la partitura y tocan pianísimo. Pero, entonces, si necesitan vernos con claridad para mantener la precisión rítmica, entonces tenemos que hacer un gesto relativamente grande para los instrumentistas y controlamos la dinámica pianísimo o piano del coro con la otra mano. Eso es lo recomendable. Son los pocos casos en los que estamos por ahí con cada mano mandando un mensaje distinto. Forte con una mano, pianísimo con la otra.